Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy comenzamos la segunda sesión de formación del curso de funcionarios y prácticas, como ya de sobra sabéis. La sesión anterior tuvimos al Consejo de Educación, don Pedro Ruñuela, y hoy tenemos por la parte de inspección a María Villanueva, coordinadora de inspección de Rioja Media. Como pudisteis observar en el programa, iba a poner que estaba Juan José Martín, el inspector jefe, pero por causas sanitarias en las que estamos viviendo en estos momentos, pues no ha podido venir. Así que hoy María nos va a explicar a la perfección todo el proceso normativo de inspección y de la normativa que debéis manejar en el aula en el día de hoy. Así que, adelante María. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien, no? Bueno, pues gracias Jesús por la presentación. Soy María Villanueva, me pertenezco al servicio de inspección educativa. Algunos de vosotros me conocéis porque he estado visitando los centros y habéis recibido también la visita de mis compañeros para vuestra evaluación. Lo primero que quería decir es enhorabuena. Se supone que la parte difícil ya la tenéis, ¿no? Habéis aprobado la oposición y ahora estamos en el proceso de evaluación y el curso obligatorio que tenéis que realizar. Mi parte es explicar el servicio de inspección, qué es lo que hacemos, quiénes somos y qué es lo que vamos a hacer. He presentado un PowerPoint para acompañar la presentación. Entonces, empezamos. He dividido la presentación en cuatro apartados. De todas maneras, no sé si vais a tomar notas, pero yo se lo puedo pasar a Jesús, o sea que todo esto os lo puedo facilitar. Lo primero de ellos va a ser la historia de la inspección, para poneros un poco en antecedentes, quiénes son los inspectores y de dónde venimos. El segundo apartado es la ley de función pública. Tres, vamos a hablar de las leyes de educación. Y cuatro, los reglamentos urbánicos. ¿Sí? Comenzamos. Para empezar la historia de la inspección, quiero deciros que somos una institución o órgano de la administración educativa con varios objetivos, pero principalmente es la supervisión y el control del sistema educativo mensualitario. Os he puesto aquí una serie de líneas para que veáis que la inspección educativa nace a mediados del siglo XIX en España. Y que empiezan los inspectores para examinar a los docentes, los que iban a entrar, los que iban a ser profesores y maestros. Y con el objetivo de vigilar la enseñanza de estos. Antiguamente se les llamaba, o para su inspectora de reciente incorporación, se los llamaba veedores porque se cargaban de ver lo que otros hacían. Con el paso del tiempo se llamaban visitadores porque lo que hacían era visitar los centros y las aulas y ahora los llamamos inspectores porque lo que hacemos es inspeccionar todo el sistema educativo. Importante y bien claro, el objetivo fundamental es el de cumplir y hacer cumplir las leyes. Este es nuestro primer objetivo y el más importante. Pero a la vez también garantizar el derecho a la educación y que dicha educación sea de calidad. Es lo que queremos, es lo que queremos seguir. Concretando en La Rioja, la normativa que la inspección tiene en nuestra comunidad es la siguiente. Es el decreto 3, subada de 2010, de 22 de enero, por la que se calcula la organización y funcionamiento de la inspección técnica educativa de la comunidad autónoma de La Rioja. Aquí, en el preámbulo de todos los leyes, se establece este párrafo que a mí me parece muy importante, que me parece donde resume de manera muy general, pero específica a la vez lo que debemos hacer. Lo vamos a leer. El presente decreto tiene como objeto la configuración de una inspección técnica educativa eficiente. ¿Eficiente por qué? Porque tenemos que ser eficientes, tenemos que ser eficaces en nuestro trabajo, sobre todo porque somos profesionales de la educación. Que actuando desde la percepción global de la realidad educativa, contribuye a la mejora permanente del sistema educativo. Esto es bastante importante. Creo que debemos ser ambiciosos profesionalmente y querer siempre mejorar, mejorar en todos los aspectos. Ahí lo dice bien claro. En la mejora permanente del sistema educativo. Para lo cual se precisa su colaboración e implicación en la mejora de la práctica docente. Ahí nos veis a los inspectores evaluando cómo estáis haciendo vuestro trabajo. En ocasiones entraremos al aula, ¿sí? Para ver realmente cómo lleváis a cabo esa función, esa función docente. De funcionamiento de los centros y servicios educativos. En este caso concreto con vosotros entramos a veros en el aula, pero no sé si os ha tocado ver a un inspector en los centros, pero entramos a los centros, hablamos con los equipos directivos, hablamos con los docentes también, pero también con los servicios educativos. También concretamos un poco y nos encargamos de ver el transporte y el comedor escolar en diferentes centros. La mayoría aquí es viste secundaria, pero también hay gente de otras enseñanzas, entonces requieren también transporte y comedor. ¿Qué hacemos? Asesorar, apoyar y orientar a toda la comunidad educativa. Evidentemente los que más nos llaman al servicio de inspección a cada uno de los inspectores son los directores, jefaturas de estudio, son los que tienen esa urgencia y nos llaman, pero también hay docentes que nos llaman, también hay padres que nos llaman, también hay sindicatos que nos llaman, entonces atendemos de la mejor manera posible a todos los miembros de la comunidad educativa. Su contribución a la evaluación del sistema educativo, y aquí supongo que estáis diciendo, madre, una evaluación, que nos va a hablar algo de evaluación. No, hoy no toca hablar de evaluación por parte de la inspección, pero os adelanto que estamos en ello para ver cómo se gestiona la evaluación. Además de su condición de garante en el cumplimiento de las normas, que es lo básico y cómo ha empezado la exposición, cumplir y hacer cumplir las normas. Este decreto que os he comentado tiene varios artículos, simplemente para que veáis he sacado los más importantes o los que realmente creo que son de comentar. El primero es el artículo 3, que son los fines de la inspección, tenemos tres fines claros, que son asegurar el cumplimiento de las leyes, garantizar los derechos y la observancia de los deberes y contribuir a la mejora del sistema educativo, calidad y equidad. ¿Sí? Equidad es una palabra bastante importante que tenemos que tenerla en cuenta. El artículo 4 nos habla de las funciones. Tenemos varias funciones. Entre ellas tenemos la de supervisar y controlar el funcionamiento de los centros, la de supervisar la práctica docente, participar en la evaluación del sistema educativo, velar por el cumplimiento de las leyes, velar por el cumplimiento de los principios y valores para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, asesorar, informar y orientar, emitir informes, muchos y cualquier otra tarea que sea comentada. ¿Vale? Realmente hacemos una parte muy burocrática del servicio del sistema educativo, la parte burocrática la gestionamos nosotros. Sé que vosotros como tutores también se os toca hacer mucho papeleo, el equipo directivo más, pero es mucha burocracia en el sistema educativo. Otro artículo, artículo 7, más atribuciones que tenemos. Visitar los centros. Conocer y supervisar la organización de cada uno de los centros y tenemos acceso a la totalidad de ellos, tanto académico, pedagógico o administrativo. También podemos requerir a los centros que se adecúen a la normativa. Hemos visto o podemos ir comprobando que hay centros que se tienen que actualizar en sus proyectos educativos o en sus documentos oficiales del centro y para eso estamos los inspectores. Cada uno tiene unos centros y adecuamos y adaptamos los documentos oficiales que tiene que tener cada centro y asesoramos a que estén en perfectas condiciones. También celebramos uniones, formamos partes de comisiones, de juntas, de tribunales. Supongo que en alguno de vuestros tribunales habéis tenido inspectores de oposición. Y cualquier otra tarea que se nos recomiende. El artículo 10 nos habla de la organización del servicio. Os lo voy a explicar aquí. He generado el link. Aquí todo lo tenéis colgado en el cuadrioja. Y en la parte de inspección técnica educativa tenemos en el apartado de inspecciones y centros asignados el organigrama de la inspección. Tenéis también el apartado de centros con inspector. Podéis saber en todo momento qué inspector está asignado a cada centro. Pero lo que quería enseñaros es nuestra organización. Tenemos un jefe de servicio, Juan José Martín Romero. Y hay tres equipos de coordinación. Hay tres coordinadoras. Noelia Fernández Coroto Gutiérrez, que es coordinadora de la Unión de Rioja Alta. Yo, que formo parte de la Rioja Media. Y María Trinidad Cantos Cebrián, que es coordinadora de la Rioja Baja. Luego, el resto de los inspectores, en total somos cuatro por equipo, menos la Rioja Baja, que tiene cinco, porque hay más número de centros. Esto no significa que cada equipo lleve la totalidad de Rioja Alta y Rioja Baja, sino que Logroño también está dividido en esas tres zonas. Por lo tanto, que cada inspector lleva Logroño zona alta con la Rioja Baja. Y tengo entendido que cada cuatro o cinco años cambiamos de centro. Yo es mi primer año y medio que llevo la inspección. Entonces espero estar con los mismos centros los siguientes tres, tres, cuatro años. Vale. ¿Cómo nos organizamos? Físicamente lo habéis visto, grupos de coordinaciones. Pero al igual que vosotros tenéis en los centros la PGA, la programación general, nosotros también tenemos. Tenemos un plan general de actuación de inspección técnica. Ahí nos organizamos anualmente para ver qué es lo que tenemos que hacer o cómo queremos hacer las cosas. Pero nos basamos en cuatro tipos de actuaciones. Tenemos actuaciones prioritarias, que son las que realmente se nos encomienda también desde el consejero de educación nos aconseja o nos dirige qué es lo que hay que analizar en los centros, qué es lo que hay que mejorar o analizar para ver cuál es la situación en la que están los centros. Entrarían dentro de esas actuaciones prioritarias. Dentro de otro tipo de actuaciones tenemos las específicas. Como específicas formamos partes de comisiones, de reuniones, hacemos seguimientos. Se generan muchas comisiones a lo largo del curso de diversidad de objetivos como las pruebas de libres de la ESO, de bachillerato. Se necesita un profesor de interino de cualquier especialidad, entonces se crea una comisión específica. O sea, hay muchas comisiones que surgen por necesidad y esas son las actuaciones específicas. Luego ya tenemos las actuaciones habituales, que es lo que hacemos habitualmente. La mayoría de ellos son informes, informes de compatibilidades, análisis de los horarios de los centros, analizamos cada uno de nuestros horarios, atención de las llamadas de teléfono, lo que sería el día a día de la inspección. Y por otro lado tenemos las incidentales. Las incidentales, afortunadamente no son muchas, pero son incidentales, son lo que va, lo sobrevenido. De alguna manera hacemos alguna función de mediación cuando hay algún conflicto serio en los centros o cuando abrimos algún expediente disciplinario y tenemos que llevarlo a cabo, ¿sí? Como instructores. Segundo apartado. Segundo apartado que me parece bastante interesante para vosotros que acabáis de entrar en la función pública de carrera, como profesionales de carrera, porque en terino sentido que algunos de vosotros ya erais, es la Ley 3 de 1990 del 29 de junio de función pública de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Rioja. No sé si la conocíais o no la conocíais, hay varias leyes, pero son interesantes que sepáis dónde estáis, en la empresa en la que os habéis metido y las posiciones de trabajo que tenemos. Entonces, aquí está todo detallado. Son seis títulos, os voy comentando cada uno de ellos de manera libre. El primero de los títulos es el objeto y el ámbito de la ley. Lo que hace es explicar qué es la función pública y cómo se va a regular. El siguiente título se refiere al personal de servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Rioja, al que se clasifica el funcionario de carrera o interino o eventualidad rural. Estamos hablando del funcionario de manera general. Nosotros, en este caso, tenemos compañeros y técnicos o, como vosotros hará, funcionarios de carrera, una vez que se os certifique el acto del curso y de elaboración que os estamos haciendo desde la inspección. El título 3 se regula la estructura y organización de la función pública en cuerpos y escalas. Ya sabéis que pertenecemos a diferentes cuerpos en las enseñanzas educativas y se establecen asimismo los cauces fundamentales para el ingreso en nuestra Administración, regulando la oferta de empleo público, así como los sistemas y criterios de selección de personal. En este apartado, que es bastante interesante, vemos las plantillas orgánicas. Cada centro tiene una plantilla orgánica, que son los docentes que obligatoriamente se necesitan, y luego rellenamos con cupo los interinos, los que se necesitan por las demandas de ese momento. Hay plazas interinas que un año se necesitan y otro no, pero la plantilla orgánica siempre preparante. Tenemos también los puestos directivos, quienes ocupan los puestos directivos, la oferta de empleo público, se habla de las oposiciones, se habla de los interinos, la movilidad del profesorado. Entonces, ahí tenéis cosas interesantes para leer. Seguimos. Título 4. Igual que ahora me lo voy a hacer un poco más pequeñito, pero yo os lo voy contando. Vale. Título 4. Recoge el régimen estatutario de los funcionarios desde la adquisición adquisición, perdón, a la pérdida de la condición, pasando por las situaciones en que pueden encontrarse, así como sus derechos y obligaciones, régimen disciplinario e incompatibilidades. Este título es muy importante. Aquí todos habéis aprobado, vais a ser todos funcionarios de carrera, cuando tengas en un ambiente oficial, pero se puede perder esta condición, ¿sí? Entonces hay que saber en qué condiciones podemos perder el ser funcionarios de carrera. A su vez, hay varios artículos que los he señalado porque, sobre todo el 48, habla sobre los derechos de los funcionarios. Nosotros hemos entrado ahora a trabajar en una administración donde tenemos unas obligaciones que cumplir y unos derechos que cumplir. Ahí los tenemos. El 50, por ejemplo, habla de las vacaciones, de las licencias y los permisos. El 53 habla de los deberes de los funcionarios. El 55, de las incompatibilidades. Ya sabéis que al entrar a formar parte de la administración, la educación tiene unas incompatibilidades muy marcadas y que, en el caso de que alguno de vosotros quiera ejercer otro tipo de trabajo en paralelo a lo que estáis haciendo, debéis solicitar esa incompatibilidad a la cual los inspectores hacemos un pequeño informe y elevamos a función pública. Y os la admiten o no os la admiten. ¿Vale? Pero que sepáis que tenemos una ley de incompatibilidad bastante severa. Y en término del apartado cuarto, con el artículo 56, donde se habla de esas faltas disciplinarias y las sanciones, cómo están catalogadas y qué sanciones podemos cometer. Entonces, estaría interesante que los conocierais, pues para no cometerlas. ¿Vale? El título 5 tiene que ver con el régimen retributivo. Y el 6 se establecen los órganos superiores en materia de función pública y sus competencias, buscando un lugar de encuentro y colaboración de la administración y sindicatos en el Consejo Regional de Función Pública. Por lo que creo que la parte del título 3 y el 4 son los son un poco más interesantes para conocer. Bueno, apartado 3. Ya vamos por la mitad. ¿Qué tal vais? Como no habláis, como no. Todo va bien. Venga, pues seguimos. Habla, expresa en dos apartados, los dos apartados más importantes que creo que vamos a hablar. Por un lado, es la parte de la inspección, que repite un poco de donde nuestro decreto absorbe muchas de las funciones, atribuciones y fines. Y por otro lado, el profesorado, que es lo que supongo que a vosotros os interesa. Vamos con la primera parte. El título 7 se refiere a la inspección del sistema educativo. Y aquí en el capítulo 2, concreta la inspección educativa. Los artículos en los que se menciona lo que tiene que ver con la inspección es en el artículo 151, funciones de la inspección educativa, que no las voy a repetir porque son las mismas que he dicho antes en el decreto. El artículo 152, donde habla quiénes son los inspectores de educación. El artículo 153, las atribuciones de los inspectores. Y el artículo 154, organización de la inspección. Los diferentes grupos de coordinación que teníamos. Pero aquí me gustaría haceros un poco una recomendación. Aquí me voy a permitir salirme un poco de la norma y haceros esa recomendación. Entiendo que ahora cada uno de vosotros estáis ejerciendo vuestra docencia como profesores especialistas o tutores en algunos de los casos. Igual os ha tocado también por necesidad del centro ocupar algún cargo como jefatura de departamento o algún otro cargo. Pero considero y consideramos desde la inspección bastante importante que respetemos una estructura jerárquica por el bien de funcionamiento de manera general. ¿A qué me refiero con esta estructura jerárquica? Me refiero que cuando alguien tiene un problema, vosotros tenéis un problema, debemos respetar esa estructura jerárquica por el funcionamiento, por el conocimiento de cada uno de los que tenemos un poco arriba y entender cuál es la situación. Es decir, siempre partimos del jefe de estudios, que realmente suele ser el que nos coordina, nos hace el horario, cuando falto, cuando soléis llamar, entiendo, a jefatura. Y entonces jefatura organiza el instituto o el centro de la mejor manera posible. Si jefatura no atiende a nuestras necesidades, pues podemos acudir al director y comentarle la situación para que actúe. Al igual en el consejo escolar, si el problema es el centro, se puede acudir al consejo escolar y plantear cuál es el problema para que tenga la solución. En última instancia, es llamar al inspector del centro. Os voy a poner un ejemplo que yo creo que todos me estáis entendiendo. Si un alumno vuestro tiene un problema y va directamente a la inspección, la familia, se ha saltado el tutor, ¿no? O igual, sin ser vosotros tutores, se ha saltado el problema que tiene con vosotros, sea de la especialidad que sea, se ha saltado el tutor, se ha saltado la jefatura, se ha saltado la dirección y van directamente a la inspección. Yo no sé si lo entendéis así o no lo entendéis, pero creo que debemos respetar esta jerarquía por el funcionamiento bueno del centro. Si lo queremos que nuestros alumnos lo hagan, nosotros también. Esto, que quede claro, no significa que la inspección no esté accesible en cualquier momento. Una de nuestras atribuciones, lo he dicho, era asesorar, informar y orientar a todos los miembros de la comunidad educativa. Es decir, estamos disponibles en cualquier momento por teléfono, vía mail, si necesitáis que se os asesore sobre una situación que no sabéis cómo solucionar, ¿no? Entonces, estamos en todo momento para ayudaros, pero creo que el equipo directivo debe conocer de antemano cuál es la situación. Nos sorprendemos cuando inmediatamente nos llama un docente y llamamos al centro, claro, para ver o la versión o cómo ayudarle. Y entonces, claro, el equipo directivo dice, ¿por qué no nos va a contar nosotros? Pero si esto lo solucionamos rápidamente y lo podemos dejar aquí, ¿no? La inspección no tiene por qué enterarse. Esto es como cuando la policía interviene y actúa de oficio. Si la inspección se entera, pues ya tenemos que actuar, lo cual, pues igual no tenemos que saberlo todo. Se soluciona ahí, se queda ahí y no habría que informar. ¿Vale? Entonces, os sugiero que hagáis lo mismo. ¿Vale? Bueno, este es el diálogo correspondiente a la inspección. Vamos a hablar de la parte del profesorado. El título 3 se refiere al profesorado. Capítulo 1, ¿cuáles son las funciones del profesorado? Artículo 91, funciones del profesorado. Y aquí ya aparecen todas las que son. ¿Las habéis leído? ¿Dios sí? ¿Así y algo lejos? Nada. Oye, ¿para la oposición tampoco? ¿Sí, no? Bueno, van a decir que sí, aunque sea que no solo por... Bueno, a ver, más que nada porque muchos, igual habéis entrado como interinos y la experiencia, pues es importante, ¿no? Porque sabéis qué hacer o qué actuar. Pero igual hay gente que no... Hay gente que ha optado a la oposición, ha aprobado, y no había entrado a la educación anteriormente. Estamos hablando que estamos a 1 de febrero, entiendo que es de siembro, octubre, noviembre, diciembre, ya habéis tenido un poquito de rodaje. Pero, ¿cuáles son las funciones? Son estas, las que están aquí bien marcadas. La primera, la programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados. Evidentemente, esto está claro. La programación en el mes de septiembre la tuvisteis que hacer, en alguna ocasión, si el departamento o los coordinadores de ciclo ya la tenían hecha, pues como que igual habéis alguna opinión o no. Igual os ha tocado hacerlas de verdad, pero lo interesante es meternos de lleno en hacer una buena programación. Es la base de todo, y es lo que ante cualquier reclamación justifica al absoluto. Es decir, cuando hay reclamaciones en cursos importantes, todos los cursos son importantes, pero los cursos que certifican son más dedicados. Cuando hay reclamaciones que cada vez hay más, y reclamaciones con abogados de por medio, pues claro, estudiamos cuál es la situación. El inspector lo que hace automáticamente es ir a la programación. Si la programación no o no se ha trabajado, primero según lo programado o si lo programado no estaba bien puesto, no podemos seguir la línea del docente. ¿Me entendéis? O sea, que tenemos que analizar cuál es la situación y hacer cumplir las leyes. Y si estaba mal puesto o no se está trabajando según lo que la ley marca, tenemos un problema. Y entonces ahí, pues no es que se dé la razón a uno o a otro, sino que por X motivos hay reclamaciones que se solucionan a favor de quien reclama en contra de docentes cuando realmente da rabia porque lo podíamos haber tenido atado. Entonces, el hecho de tener una muy buena programación da una tranquilidad absoluta de dominio de la materia y de que venga lo que tenga que venir, que yo lo tengo ahí bien escrito. Segunda función. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. Ya os he comentado antes que la evaluación es un tema que está, bueno, sensible porque vamos a tener que cambiar la manera de evaluar de una u otra manera. Entonces, ya veremos cómo se gestiona, cómo se analiza, estamos en ello y de la mejor manera posible os haremos llegar cómo debemos evaluar, asesoraros, orientaros, la mejor manera de evaluar, atendiendo a nuestras leyes de educación y a nuestro grado de evaluación. C. La tutoría de alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. Os he comentado que yo he sido profesora hasta hace un año y medio y me vais a decir, es que no todas las familias colaboran. Es verdad, nos encontramos ahí con un problema que por mucho que queramos hacer con un alumnado concreto, si no tenemos ese apoyo detrás, pues vemos que nuestro trabajo no termina, no termina de llenar. C. Entonces, pues bueno, hay que intentarlo y hay que hacerlo. No sé si os ha pasado esto, cuando se reparten las horas en los departamentos, en primaria me es un poco más claro porque orientadores no sois tutores, en especialidades en especialidades de primaria, concretamente hay una, si no me equivoco, hay una docente de primaria, tampoco es tutora en este caso, pero el resto podéis o no ser tutores. Pedís ser tutores o os asigna la tutoría, o si puede ser el siguiente que lo sea. ¿Os gusta ser tutores? Sí. Bueno, la tutoría requiere mucho trabajo. Tenéis la hora de tutoría y la hora administrativa, lo cual no es suficiente porque estáis llamando constantemente a los padres, y más en la situación en la que estamos, ¿no? Recreos, vuestras horas libres, intentando localizar, intentando adaptaros. Pero realmente creo que la labor de un buen tutor, conocedor de sus alumnos, de su seguimiento y sobre todo de lo que ha ido haciendo antes, es fundamental para explicar lo que va a ir haciendo después. Para esto, la permanencia de los docentes en el centro ayuda mucho. El problema es que vamos cambiando mucho de centro a centro y no tenemos esa continuidad, ¿no? Y transmitir esa información que os digo que debería ser obligatoria, sé que no se hace. No se hace. Preguntamos cuando tenemos un problema. Oye, ¿y este cómo iba el año pasado? ¿Qué le pasa? Pero deberíamos hacer un análisis de nuestro grupo un poco más detallado o averiguando realmente qué es lo que ocurre, preocupándonos del grupo de manera global y sobre todo de manera individual. Pero bueno, ahí está puesto. Nuestras funciones, la de la tutoría, dirección y orientación. Debemos ayudarles. En función de los cursos en los que estén, necesitan más ayuda o menos ayuda. D. Luego vuelvo a decir que ya se irá poniendo pequeñito. No porque sea más pequeñito sea menos importante, ¿eh? O sea que luego llegamos a otras. A ver, la de la orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. Aquí con esto de la orientación educativa, los equipos de orientación hacen una labor excepcional. Creo que nos ayudan, nos guían y que nosotros somos especialistas de alguna materia, pero no conocemos el todo. Entonces, los orientadores nos ayudan a guiar a ese alumno, a ver cómo, de qué manera, qué adaptaciones podemos ir haciendo. Entonces, entiendo que la colaboración debe ser fundamental y diaria. El asesorar a nuestros alumnos, pues claro que hay que asesorarse, asesorarles. En muchas ocasiones están perdidos por sus situaciones personales, familiares o, concretamente, no sé vosotros cómo habéis ido viviendo esta situación de la pandemia, pero a lo largo de estos años en los que hemos vivido, que a mí me tocó el año de la pandemia docente y tutora, he visto que los adolescentes, pues, están afectados, están sufriendo de una manera que, bueno, no les escuchamos tanto, ¿no? Y nuestra función es estar ahí, escuchar, aunque solo sea escuchar, para ellos es suficiente. E. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral de la alumnada. Aquí, me entiendo que el profesor entra al aula, sale del aula y se marcha. Conozco a mi alumno en el aula, pero ¿conocéis a vuestros alumnos fuera del aula? ¿Conocéis a vuestros alumnos en los recreos, en actividades que hagáis, se comportan igual, son los mismos? Bueno, ya sé que no me vais a contestar, son preguntas que lanzo un poco así en el aire. No son los mismos, son personas diferentes que por X motivos se comportan de una manera determinada en tu clase. Entonces, que conozcamos a nuestros alumnos fuera, nos hace ver por qué responden igual dentro, como nos responden algunos áreas guardias de recreo. Supongo que eso también nos ayuda a ver qué hacen, qué no hacen, por qué está solo, por qué clase está con este, pero en el recreo no. Entonces, todo esto creo que la docente nos ayuda a entender al alumno, que es de lo que se trata, llegar a conocerlos. F. La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. Bueno, pues eso, que tenemos que ver con ellos esa promoción, esa organización y esas actividades que entiendo que por departamentos organizáis y que gustan a los alumnos, mueven el centro y unen a unos con otros. Entonces, queremos que, o considero personalmente que son muy importantes. Otra de las funciones, la contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática. Evidentemente, tenemos unas normas de convivencia que entiendo que cada centro tiene elaboradas las suyas. Cuando os ha tocado ir a un centro, os habéis instalado en un centro nuevo. ¿Cómo funcionan los partes? ¿Preguntáis? ¿No preguntáis? ¿Por qué se sanciona? ¿Aquí se sanciona porque, o no, o vuestra trayectoria ha sido la misma en los centros? Claro, bueno, pues igual sí o igual no. Hay centros que igual están, sancionan igual alguna conducta de manera diferente a otros centros o por experiencia. Entonces, esto está regulado en los centros, pero sabéis que ha habido un nuevo decreto de convivencia en el que vamos a tener que adaptar todos nuestros documentos oficiales del centro y adaptarnos los docentes a ese decreto. ¿Vale? Entonces, en breve lo podréis leer y lo aplicaremos ya en el curso que viene. Otra, H. La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. Hemos hablado antes de esto, ¿no? De las familias. Cuando ponéis una calificación de un 5, es una pregunta, ¿eh? Cuando ponéis una nota en el boletín y ponéis un 5, ¿cómo creéis que lo recibe un padre y una madre? ¿Bien? ¿Aprobado? ¿No? Claro, y si ese 5 que ponéis en el boletín en racimo y le sale un 5 en la asignatura que sea, en la materia que sea, viene acompañado de una observación y pone, fenomenal, lo ha hecho fenomenal. ¿Qué os parece? ¿Ese 5 es bueno o es malo? El campo se dice, no ha hecho absolutamente nada, ya ha probado el chiripa. ¿Creéis que un comentario vuestro a esa nota que habéis puesto ayuda al padre a entender por qué ese 5 es un 5? Vale, esto es una observación personal como espectora de educación en la que no hay nada legislado respecto de la obligación directa de un docente a tener que escribir en el boletín oficial las observaciones, pero creo que es una recomendación que se hace a los docentes dentro de una obligación que es la de informar a las familias, si no lo hacemos porque no nos reunimos con los padres o los padres no nos piden cita, si no nos piden cita, no informamos, ¿no? Porque ya estamos informando tres veces al año con las boletines de notas. Yo simplemente he lanzado esta pregunta al aire para que os replanteéis si escribís observaciones o no y la importancia quizás que tiene de esa explicación de ese 5 en ese niño en concreto, ¿vale? Otra, la coordinación de las actividades docentes de gestión y dirección que se les sean encomendadas. Coordinación. Bueno, aquí podríamos hablar también mucho, pero os coordináis y, ojo, podemos hablar de dos tipos de coordinaciones. En el departamento, hacemos nuestras reuniones de departamento, en los equipos de orientación, en las coordinaciones de ciclo, nos reunimos. Se toman acuerdos, la pregunta es si siempre se cumple con esos acuerdos. O luego yo mi aula, hago lo que yo quiero, como yo quiero, sigo la programación, que es un acuerdo general, pero me coordino, es decir, dos profesores de matemáticas, de primero A y primero B, ponen el mismo examen a la misma vez, cumplen exactamente lo mismo o cada uno establece lo suyo. O no solo esa coordinación, porque no tiene que ser una coordinación entre iguales, si no me coordino con el de lengua, a ver qué está haciendo, y yo como inglés voy a hacer lo mismo, ya que entra dentro de mi currículum, mismos contenidos, los hacemos a la vez. ¿Existe esa coordinación? ¿Creéis que lleváis a cabo esa coordinación? Bueno, por ahí lo digo. Vale, que lo veáis, que lo tenéis como funciones. Otra, la participación en la actividad general del centro. Esto se refiere a que no solo formamos parte de yo, me dedico a mi enseñanza, digo a mis alumnos lo que tengo que hacer, cojo y me voy. La vida que hay que hacer en los centros, que me consta que muchos se hace, no solo vosotros, la totalidad de cuando estoy visitando los centros, pues ves los pasillos decorados, ves, pero bueno, no sé si veis, o os ha tocado ver la diferencia entre un CEIP y un IES, en pasillos, en puertas, o sea, la vivencia que se hace en los institutos es de dentro, es en el aula, la vivencia que igual se hace en un cole es de comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos la participación en la actividad general de centros. Otra, la participación en los planes de evaluación que determinan las administraciones educativas o los propios centros. La evaluación que cada centro establezca, ¿no? Con diferentes procedimientos de evaluación, hay que formar parte de esa evaluación. Hay centros que se evalúan a ellos mismos, cómo funcionamos, cómo funciona nuestro departamento, cómo funcionan los departamentos de actividades transescolares, actividades transescolares y complementarias. Entonces, hay centros que quieren llevar un control, un seguimiento, una autoevaluación con el objetivo de esa mejora continua. Pues ahí lo tenéis. Y ya en súper pequeñito, no sé si lo veis, pone que los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo. Entonces, todo aquel profesor que no quiera colaborar, pues está incumpliendo un poco una de las funciones. Entonces, os lo digo para que os empeanteéis esa coordinación que cuesta, porque tienes que contar con gente y en ocasiones igual no somos muy afines, pero creo que por el bien del alumnado es importante. Hace un momento he visto a alguna compañera que he tenido en años anteriores y hacer algo por el grupo, trabajando por grupos, por grupos de trabajo, por proyectos, requiere esa coordinación. Y eso beneficia la educación. Y bueno, ahí lo pone la norma. No es algo que me esté inventando. Bueno, continuamos. ¿Qué tal voy de tiempo, Jesús? Vamos bien. Venga, pues este sería el último apartado, ¿vale? Si ya... Derramientos orgánicos. Entiendo que cuando preparasteis vuestra programación y tuvisteis que ver esa parte normativa para prepararla, miraríais todas las leyes específicas y generales, ¿no? Los reglamentos orgánicos es algo básico que si no lo habéis tenido en cuenta, pues os recomiendo que también lo tengáis. Son muchos los que aparecen en la página de Educarrioja, los que tenemos uno por cada una de nuestras enseñanzas. Y como aquí hay gente de todas las especialidades y enseñanzas, pues os las voy a ir mostrando, ¿eh? Sin más. Luego os voy a decir cuáles son los puntos comunes que tienen todos, ¿vale? Tenemos el decreto 49 de 2008, de 31 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria. ¿Vale? Entonces, este sería el primero de los reglamentos orgánicos. Tenemos otro, que es el decreto 54 de 2008, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria en la comunidad autónoma de La Rioja. Otro, decreto 40, del 2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas oficiales de idiomas idiomas de la comunidad autónoma de La Rioja. Decreto 38, del 2008, de 6 de junio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los conservatorios de música de la comunidad autónoma de La Rioja. Decreto 58, del 2010, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los centros de educación de personas adultas de La Rioja. Decreto 1, del 2011, de 14 de enero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los centros de educación obligatoria en la comunidad autónoma de La Rioja. Solo tenemos uno, es un CEO, y está en autor. Decreto 31, del 2013, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas superiores de diseño de la comunidad autónoma de La Rioja. Sé que hay muchos orientadores en la sala y no hay un decreto que delimite concretamente su especialidad, pero sí que hay una resolución de 16 de julio de 2018 de la Dirección General de Educación por la que se dictan instrucciones que regulan los servicios de orientación educativa en los centros docentes de la comunidad autónoma de La Rioja. Aquí os he puesto dos links. Uno es a los decretos y este de aquí sería la resolución de los equipos de orientación. En la página de Duca Rioja, de la Inspección Técnica Educativa, si nos vamos a la base normativa y nos vamos al apartado de centros, los tenéis todos aquí. ¿Cuáles creéis que son los puntos comunes? ¿Va cada uno de ellos? ¿Nadie? Bueno, establece cuáles son las funciones de cada uno de los puestos que vamos a ocupar. Es decir, desde los derechos y deberes de los docentes, los derechos y deberes de los equipos directivos, los ceses de los equipos directivos, los nombramientos, está todo detallado de cuál es nuestro hacer como funcionarios, ¿no? ¿Dónde me toque? ¿En secundaria, en primaria, en la Escuela Superior de Música? Entonces, creo que es bastante importante para que entendáis el funcionamiento no solo de vuestro puesto, sino de los de al lado, ¿no? de todos. ¿Qué hace el jefe de departamento? ¿Cuáles son las funciones del jefe de departamento? ¿Cuándo se le nombra? ¿Cuándo se le cesa? Porque igual ahora queréis empezar a ocupar cargos. Entonces, ¿cuándo puedo ser yo jefe de departamento? ¿Qué es lo que puedo hacer cuando sea jefe de departamento? ¿Qué es? ¿Quién es el jefe de actividades transescolares? ¿Qué hace? ¿Cuáles son las funciones? Entonces, ahí lo tenéis todo claro y explicado para que tengáis acceso al conocimiento. Aquí os he puesto esto de cargos directivos y elección de directores porque quería explicaros en la actuación que estamos ahora mismo en la inspección de educación. Ahora se necesita programar ya el curso que viene. Entonces, lo que estamos haciendo es ver qué centros tienen equipos directivos y qué centros no tienen. Hay directores que quieren ser directores y hay directores que les gustaría no haber sido o no ser seleccionados, pero estáis obligados a si el inspector de centro os lo dice a ser directores. No sé si lo sabíais o no sabíais. Sí, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no serlo, no? No. Entiendo que ocupar un cargo X conlleva mucho trabajo, pero creo que tenéis ahora la oportunidad de gente preparada, como estáis todos aquí, de replantearos por qué no. Hay cursos de función directiva que los ofrece nuestros compañeros y os orientan para tener ese conocimiento de cómo organizar un centro. Nos cuesta en algunas ocasiones elegir a un director. Un director puede ser elegido por proyecto o de manera extraoficial, ¿no? De manera en funciones o ocupando un puesto por un año porque no hay alguien que haya presentado el proyecto. Entonces, cuando un director presenta un proyecto y vosotros tenéis una línea pedagógica bien clara, es un momento importante a formar un equipo, presentar el proyecto. Ese proyecto se evalúa por parte de la inspección y directores y miembros del claustro y miembros del consejo escolar, ¿vale? O sea, que es una comisión las que las que evalúan y deciden si el director cumple con los requisitos primero a nivel personal con sus méritos y dos, por el proyecto que ha presentado. Entonces, esta es la situación a la que estamos ahora los inspectores valorando quiénes van a presentar el proyecto y en los casos que no, pues nos tocará ir a los centros, entrevistar a las personas candidatas y hacer un tanteo. ¿Vale? Aquí, pues si queréis que os cuente un poquito alguna anécdota, me ha pasado el año pasado en algún centro tener que elegir el director y eliges un poco pues a los definitivos porque hay que cumplir una serie de requisitos, o sea, no es que cualquiera, o sea, hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Gente que se te pone ahí no, por favor, por favor, o sea, no cuentes conmigo, si me eliges me cojo la guaja. Claro, y dices, pero no podemos tener esta mentalidad, pero tú estás contento en este centro. Pues claro, si llevo aquí veinte años y no, y entonces, no, 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 que es mucho trabajo, digo, todo es mucho trabajo, pero no creéis que si entendemos que ese puesto de director está ahí porque alguien tiene que estar. Y si cada uno de vosotros a lo largo de vuestra trayectoria profesional fuerais directores y dejárais de ser directores entenderíais y acataríais las decisiones que se toman con otra perspectiva. No sé si me entendéis por dónde voy. Tomar decisiones creo que es lo más difícil que se puede hacer. Pero si estás en ese momento las has tomado porque has tenido varias encima de la mesa y has elegido la que crees que es la mejor. Lo que pasa que luego la llevas al claustro y ala, el claustro arriba, ¿no? Habla mucho pero pone pocas soluciones. Si todos fuéramos directores en algún momento de nuestra vida, directores, jefes de estudio, secretarios, todos, pues creo que nos entenderíamos todos mucho más, nos ayudaríamos mucho más y nos facilitaríamos el día a día mucho más. ¿Vale? Entonces, bueno, pues simplemente os animo a que que seáis equipos directivos o jefes de departamento y que aportéis lo que tenéis en vuestra docencia, en vuestro liderazgo pedagógico hacia donde queréis ir. Entonces, pues bueno, es un punto. Ahora no, que estáis en lo que estáis, pero el año que viene pues os apuntáis al curso que ofrecen nuestros compañeros y ya tenéis el curso. ¿Vale? Sí, bueno, todavía una recomendación, ¿eh? Bueno, ahora tú, si tienes ahí overbooking de solicitudes, que no lo dice la inspección, lo dice María, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí mi presentación. ¿Vale? Entonces, aquí, vamos a cortar un poco. Podemos tener varias opiniones de lo que acabo de contar. Pues, estás casado María, demasiado teórico. Y os voy a dar la razón. Sí, la inspección es teórica, la inspección se basa en las normas, no interpretamos normas, pero creo que las hacemos entender, las facilitamos y creo que con normas trabajamos todos mejor, estamos organizados y no tendremos ningún problema que algo me ocurre si cumplo la norma. ¿Vale? Entonces, pues, si ha sido muy teórico, pues ya lo siento. Y si ha sido entretenido e interesante, pues oye, que muy bien, que me alegro. Vale, aquí he querido hacer un par de diapositivas más porque, y ya voy terminando, no sé si voy bien o es que igual hablo un poco. Yo entendía la comunidad educativa, yo aprobé en el 2006 mi oposición como docente y entendía la comunidad educativa así, la entendía como un triángulo, entendía que estaban los alumnos por un lado, estaban los docentes por otro y las familias por otro, y que el currículum, los contenidos estaban en medio y era como lo que yo entendía por la educación. Ahora, ahora que el confinamiento medio por estudiar, pues entiendo la educación de esta manera, entiendo la educación con que la inspección forma parte, ¿no? Entonces, igual a año que viene cambio y busco otra figura geométrica, pero ahora entiendo que la inspección debe formar parte de vosotros, de los alumnos y de las familias. Vale, creo que podemos ayudaros, orientaros, o escucharos, atenderos y ver, ¿no? Yo cuando era docente pues había cosas que no entendía. Ahora que estoy aquí en otro lado, tampoco, en ocasiones también me resulta difícil, pero, pero puedo ser capaz de expresar por qué es así y no es así. Entonces, me parece importante que tengáis en cuenta que la inspección está con vosotros. He querido encontrar esta foto, me costó un poco encontrarla porque quería hacer un camino, quería buscar un camino. Los caminos, y esto lo he aprendido de compañeros de orientación, los caminos en los que cada uno vamos, avanzamos, no son lisos, no son lisos, están llenos de piedras, subimos, bajando, y me da igual que este camino lo hagáis a vuestra vida o a la de vuestros alumnos. Esto lo podéis interpretar como queráis. Pero creo que todos los que estamos aquí y formamos parte de esta administración tenemos que buscar una misma dirección, ¿vale? Una misma dirección. Y esa dirección tenga, los altibajos que tenga, nos cueste, no nos cueste, sé que algunos de vosotros estáis metidos en los proyectos de los equipos de trabajo de desarrollo del currículo, estáis trabajando muchísimo o los que no estáis están trabajando muchísimo. Entonces, es difícil, subes, bajas, ahora no sabes cómo enfrentarte, ahora todos estamos envueltos en qué va a pasar, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a calificar, a qué atendernos, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos trabajando en ello para que vosotros y todos los docentes de La Rioja atiendan a una misma manera de evaluar, a una misma manera de calificar y que un niño de 12 años reciba la misma atención de educación aquí, en Kel, en Fomayor, en Cervera, ¿vale? Entonces, que seamos todos, todos iguales y vayamos en la misma dirección. Esa dirección es una excelencia educativa a la que creo que, como os he comentado en alguna ocasión antes, somos profesionales de la educación. Entonces, tenemos que valorarnos a nosotros mismos, tenemos que valorar el trabajo que hacemos y teniendo muy claro que lo que queremos es la excelencia. Así que, quería agradeceros que me hayáis escuchado y modificado un poco una cita que he encontrado es la de no prepares el camino para tus alumnos sino prepara a tus alumnos para el camino. Yo no sé si ahora pueden preguntar o queréis preguntar algo o queréis iros al café. Podéis preguntar. Pero fácil. Sí, ¿por qué hay una pregunta? Espera, queda un compañero. Gracias. Yo quería preguntar sobre el esporra. Lo tienes que, has mencionado hace un momento, pero yo tenía entendido que la inspección pisaba esas programaciones. No sé si es así o si en algún momento que vosotros tenéis esa oportunidad para poder echar para atrás esas programaciones y nos tenéis que no estén bien. Así, de alguna manera, pues podemos contribuir a esa calidad la inspección de la inspección de la inspección de la inspección. Entonces, estamos buscando de qué manera adaptar la nueva ley de evaluación a lo que nos pide. Entonces, este año creo que vamos a ser un poco más flexibles con cuál es la situación, pero os aseguro que va a haber cambios. Vale, entonces, a ver si estamos un poco receptivos y lo entendemos. La inspección aprueba, acepta esas programaciones como válidas y si no, sugiere los cambios. ¿Sí? ¿Te he contestado? Sí. No sé, ¿sí? Sí, sí, me has contestado por eso, porque si en algún momento dado una familia vaya a reclamar, pues no sé qué es verdad que el docente que deja con escrito y tiene que cumplir lo que haga con escrito. Eso es. La inspección también tendrá parte de, no sé, como un vital. Sí, 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 por supuesto, lo hacíamos. Sí, pero es lo que os he dicho, que este año está todo un poco más flexible por la situación en medio que tenemos, pero sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, hasta la vez, yo quería preguntar el tema de la información de las primeras, en el caso de los ciclos que tenemos en los novedores o novedores de edad, no sé muy bien como, porque, bueno, yo he preguntado en mi gente, siempre he trabajado en el sucentro, pero según pregunto, desde el departamento de estudios de edad, recibo respuestas diferentes. Vale, cuando tenemos alumnos mayores de 18 años, ¿no? Me entiendo a qué son los que te refieres, de ciclos de grado superior, evidentemente, quienes reciben la información son ellos. Al respecto, hemos estado intentando buscar sentencias judiciales que nos digan en qué momento podemos avisar a una familia o no, porque hay alumnos que ya tienen los 18 años y no quieren que llamemos a sus padres, pero alguna sentencia nos decía o ponía que si estás viviendo en casa y tus padres siguen pagando por tus cosas, no estás emancipado, informamos a las familias. Esto va a ser un poco el grado de madurez que también tenga el alumnado. Hay alumnos de 18 años que tienen una autonomía y una madurez para entender lo que se le está diciendo y en ocasiones vosotros como docentes, tutores o equipo directivo creo que es conveniente hablar con las familias por el bien del alumno, ¿no? no es menor pero es un alumno nuestro. Sí, eso yo lo comprendo, pero ¿hasta qué punto nos podemos meter en un direccional de la, si realmente en la emancipación entiendo que es cuando son los niños de 18? ¿Cómo salvo nosotros si son dependientes económicamente de la, si te lo dicen, si te lo dicen, no te lo dicen, al final estás informándonos hasta qué punto estamos... pero entiendo cuando me pides me preguntas esto es porque con el alumno no hay entendimiento o el alumno entiende lo que se le dice las recomendaciones que se dice o sea, estamos hablando de que hablas con los padres por una necesidad puntual a que algo se lo encamines, ¿no? entiendo. No, sencillamente informados de las notas, por ejemplo. Bueno, las notas están puestas encima, entonces un padre tiene acceso si él quiere a poder verlas, en los ciclos no lo tenéis así, que sí y empleo. Claro, es que al final no gestionas a través de los alumnos. Vale, pero la plataforma con credenciales a las familias si las solicitan se les va a dar y... Se le dan al alumno. Pero las familias se lo solicitan, es lo que te acabo de decir, a ver, tendríamos que ir a ver qué juez de la Rioja nos podría decir exactamente si la emancipación en este caso es válida o no, o sea, o el asesoramiento es... Yo también creo que hay que pegar un poco al sentido común. Si por el bien del alumno necesitas hablar con los padres, ¿por qué no? Y si necesitas que lo hable alguien por ti, porque crees que tú te vas a meter en un problema, pues cuenta con la inspección. Y quería preguntar también dos cosas respecto al tema de la estructura jerárquica. Sí. Cuando viene un alumno o a lo mejor un equipo directivo se está tratando los pasos como se ha hablado de trictor, jefe de departamento, jefe de estudios, etcétera, ¿hasta qué punto, no sé, es que no sé muy bien cómo funciona esto, ¿qué repercusión puede tener el salcharse esa estructura jerárquica? No hay una repercusión de sanción, no, no, es simplemente por el buen funcionamiento y generar buen clima de trabajo. Al igual que la estructura os he dicho de abajo a arriba, también de arriba a abajo. O sea, yo entiendo que un directo los tiene que decir algo a vosotros que no se lo diga la familia antes, puede pasar por vosotros, o sea, que la jerarquía puede subir y puede bajar. No hay ninguna sanción estipulada en cuanto a la desobediencia de, sí que hay una, ahora estoy recordando, hay una, hay una por desobediencia a la jerarquía, pero eso es cuando haya una instrucción directa que se te dé con un ordenamiento un requerimiento, pero si estamos hablando de un problema que de tantos que surgen en los centros no hay ningún, o sea, es simplemente por el buen clima del ambiente del centro. En el tema también de los acuerdos del departamento, una vez que por ejemplo ha habido una votación dentro del departamento que se ha acordado el tema que sea, Si hay un incumplimiento de ese acuerdo por parte de algún profesor o de algún o de los miembros del departamento, no sé, esto tiene una conclusión, ¿no? La tienes y nos la informáis. Si consta en el acta de la reunión del departamento y luego se incumple ese acuerdo, Sí, hay una obligatoriedad a cumplir. ¿Hay una obligatoriedad? Sí, 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 todos los acuerdos que se tomen y encima que estén por escrito todo el profesorado tiene que cumplirlo, todo. Ahora bien, si se incumple y nadie se entera o solo os enteráis el departamento si no lo comunicáis ¿cómo nos enteramos? Vale, o sea, si nadie llama a la puerta yo no voy a abrir nunca, ¿sabéis? Porque no sé si hay alguien o no. Entonces, todas las cosas que veáis que no se están llevando a cabo debéis avisar, debéis ponerlo en conocimiento. El objetivo es lo que os digo, esa excelencia por mis alumnos y otros alumnos. Entonces, si algo no se está incumpliendo debéis primero, oye, ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no lo hacen? O sea, primero acordarlo entre vosotros, ¿no? Para eso están vuestras reuniones de departamento y cómo vais, qué hacéis, avanzamos, no avanzamos, pero si no se está trabajando de la manera que se ha acordado, hay que dejarlo por escrito y avisar a la jefatura. Vale, gracias. Vale, aquí. ¿Más preguntas? Bueno, eso es que lo tenéis todo muy claro, entonces, entonces, eso es que estáis con ilusión y con ganas. ¿Qué es lo que se ha escuchado? ¿qué es lo que se ha escuchado? ¿qué es lo que se ha escuchado? Ah, ¿Qué es lo que se ha escuchado? Tras justo decían que tienen interés en ser director o directora, entonces, a ver si... Venga, dime qué centro, dime qué centro a ver si es uno de los que yo voy a decir. No, que no, que no, que no, después si acaso es uno de los míos así ya tengo a decir, ¿no? A ver, el proceso es, tenéis que tener una formación vuestra, o sea, está todo regulado en la orden 1 del 2015, si no recuerdo mal, y ahí os aparece cuáles son los requisitos que tenéis que tener. Evidentemente, vais a necesitar unos años de funcionario dado de carrera, o sea, vais a necesitar esa experiencia pero como funcionarios de carrera. Por eso os digo que entre tanto que hacéis esos años necesarios, haceros ese curso, porque el curso de funcionario, de función, de equipo directivo, de función directiva, es un requisito y además tiene que estar actualizado. Así que, os recomiendo que lo vayáis haciendo hasta que vayáis haciendo esos años de funcionario de carrera. Luego presentáis un proyecto, tenéis que haceros con un equipo, con nombres y apellidos, de jefetura, de estudios y de secretario y cuando presentáis el proyecto nos llegan a la inspección unas carpetas con el proyecto y vuestra vida profesional, vuestros méritos. Nosotros atendemos a la resolución que salió el 20 de noviembre, creo recordar, o el 6 de noviembre. Salió en noviembre una resolución específica que apoya la orden que os acabo de mencionar y ahí se establecen los puntos a seguir. Nos constituimos en una comisión inspección, directores, veteranos, dos miembros ahora según la LOMLOE iba un poco en contra de la orden que os digo uno de 2015 por esto de los cambios de las leyes y ahora es un tercio del claustro y un tercio del consejo escolar de lo que equivale a dos miembros, dos profes y dos miembros del consejo escolar no pertenecientes a la sección de docentes. Es decir, pueden ser alumnos, padres, alumnos y son mayores de edad. Hay miembros de los representantes del ayuntamiento y lo que hacemos nos constituimos y analizamos la situación. Para un centro puede que se presente solo una persona o imaginaos que se presentan dos. Yo, en los dos años que, este es mi segundo año que hago la selección de directores, sí que ha habido a una ocasión en dos centros pero lo normal es que se presente solo uno, entonces valoramos ese uno. Si cumple los requisitos y nos parece perfecto, pues va adelante. Lo bueno es que haya un poco de... ese proyecto tiene una dirección pedagógica con un liderazgo pedagógico y eso es lo que os digo que a la inspección nos gusta, ¿no? Ver a alguien que tiene una dirección a la que llevar ese centro. No es cuestión de venga, yo ahora voy a ser centro de este cole porque me viene bien al lado de mi casa. No, es que quiero ser director de este cole porque quiero que sea el mejor centro de Logroño o de La Rioja y lo voy a hacer porque mi proyecto de dirección, mi liderazgo pedagógico va en esta dirección y quiero que todos los que aquí trabajemos trabajemos de esta manera. Eso es lo que va a hacer que captes a tu profesorado que cuando tenemos un líder con el que somos afines va todo mucho más fluido, ¿no? Tenemos todos como más ganas de hacer cosas. Entonces, de eso se trata, que en ese proyecto se transmita cuál es tu liderazgo pedagógico, con qué apoyo, con qué gente te vas a unir para hacerlo y en qué va a consistir. La inspección escucha si hace entrevista o no, pero lo estudia el proyecto, hace una valoración de vuestros méritos al igual que se ha hecho ahora para el concurso de oposición, se puntúa y si sale mayor de una puntuación la dirección es tuya. Eres director durante cuatro años. ¿Qué pasa a los cuatro años? Puedes dejar de ser director, otra persona puede presentar el proyecto o puedes solicitar, la tienes que solicitar, la renovación. Si tú solicitas la renovación, el inspector de tu centro te hará un examencillo, una entrevista, una evaluación y si te acredita la valoración positiva se te concede otro mandato de cuatro años. ¿Sí? Con esos otros cuatro años ya entras en la consolidación del sueldo. ¿Vale? No sé si habéis oído hablar de esto, entonces ya eres director por ocho años y luego pues otros cuatro deberías volver a presentar el proyecto. ¿Vale? ¿Sí? Pero muy bien, ¿eh? Enhorabuena. ¿Alguna pregunta más? Pues oye, lo he dicho, que gracias por estar tan atentos, que en la inspección me encontráis, cada uno tenéis vuestros inspectores, pero en cualquier momento cualquiera de nosotros está disponible si no encontráis a vuestro inspector. Así que muchas gracias, enhorabuena y a seguir formándose. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos